Muy buenas noches, mi nombre es Franco, soy el vocalista de la banda Pata de Perro y estuve acá en The Emblem Room ¿Cuántas veces te dejé? ¿Cuántas veces me dejaste a mí? No te digo que la paso bien, estoy un poco mal, no te puedo mentir Solo una cosa te quiero yo decir El día en que yo vuelva Volveré por ti Volveré por ti Volveré por ti Bueno, como músico, que no me considero músico Estuve tocando, haciendo música hace ya un par de años Con el proyecto de Pata de Perro Que nació de una idea de amigos Le pusimos el nombre por la jerga tarijeña Que al chico que para por ahí caminando Que se yo, vagando Le dicen Pata de Perro Ahí nace la idea Al principio fue un grupo de amigos Luego decidimos formar una banda Y no teníamos el nombre para la banda Entonces quedó Pata de Perro Y nada, empezamos a hacer música Hacer covers de rock argentino Y luego con una nueva formación Decidimos empezar lo que es a componer Ya tenemos un par de composiciones Estamos pasando actualmente al estudio Grabar una segunda composición Que se llama Sangrento Carnal Que es la que sigue de entre calles Que tuvimos el honor de poder llegar Hasta el podio de resistencia del rock nacional Y nada, con muchas ganas de seguir Trabajando, componiendo Lo que es lo que nos gusta hacer Que es la música Y que mejor manera que hacerlo También en una sala Tan completa y equipada Como es esta Como es DM Lightroom DM Productions Me parece que Que hace un aporte muy importante A lo que es la cultura del rock tarijeño Próximamente va a lanzar un programa Referente a todo lo que es la movida La cultura en Tarija Que es una muy buena forma De alentar a las bandas A que sigan creciendo A que se sigan mostrando Empezaron a surgir nuevas bandas A esas nuevas bandas A mí les recomiendo Que puedan venir a la sala Que se pasen por aquí Y van a ver que Que se la pasa de 10 Es un ambiente muy agradable Donde se puede hacer música Y sigan apoyando Al rock tarijeño También buscarnos en las redes sociales Como Pata de Perro Y darle like Y seguirnos Y enterarse de De las nuevas cosas que se vienen A la banda Solo estoy Hasta que salga el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!